Ciudad Real no falló un año más a su cita con Amuma para participar en la décima marcha rosa organizada por la entidad de afectadas por cáncer de mama y ginecológico. El viernes se cerraban las inscripciones con 2.700 personas, a las que además había que sumar las que se animaban a última hora para conformar una marea rosa que volvía a inundar las calles de la ciudad en su décimo aniversario. Además de dar visibilidad a la enfermedad y a quienes la padecen, el objetivo de Amuma con esta iniciativa que mezcla el deporte con una proyección social es recaudar fondos para GECAM, un grupo referente en investigación de cáncer de mama en España. Estamos muy felices y muy emocionadas y también muy agradecidas por la respuesta de Ciudad Real y de todos los pueblos de alrededor ante la carrera rosa que es la décima edición y ha sido una auténtica avalancha de participación. El objetivo, como bien dices, es dar visibilidad al cáncer de mama y además de eso, pues el dinero que se recaude se va a donar a investigación. Entonces, bueno, pues también es un objetivo muy importante porque la investigación, pues, salva vidas. También se daban cita y todos ataviados con su camiseta rosa, numerosos representantes de la Corporación Municipal para apoyar la iniciativa. Y desde el Ayuntamiento agradecer a Amuma el inmenso trabajo que realiza. Hoy Ciudad Real se viste de rosa. Por décimo año consecutivo las calles de Ciudad Real hoy se tiñen de rosa para informar, para sensibilizar sobre un cáncer, el cáncer de mama, que estoy segura que esta iniciativa de Amuma ha salvado muchísimas vidas. Por décimo año Ciudad Real se volvía a tiñir de rosa para sensibilizar sobre el cáncer de mama. ¡Gracias!